Para los días que restan de esta semana, estaremos teniendo un comportamiento variable de las precipitaciones. Entre viernes y sábado, tendríamos una zona de convergencia más desorganizada y menos activa, por lo que serán los factores locales los que estarán influyendo en el tiempo sobre nuestro país, particularmente altas temperaturas durante la mañana y también el ingreso de la pieza marina. Esto nos va a estar ocasionando que tengamos algunas lluvias dispersas en sectores del Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe y la Tierra del Norte, mientras que los sectores costeros del Caribe tendrán muy pocas precipitaciones en ese periodo. Para el domingo esperamos el arribo de la no tropical.